¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero fíjate que lo que sí he notado yo es que con el presidente nos bukeles se han preparado más. Le ha comprado equipo, le ha mejorado. ¿Y esos carros que pasaron allí? Sí, son nuevos todos, son nuevos. ¿Por qué cree que con la guerra y con la delincuencia la están ganando? Porque se prepararon antes. ¿Te imaginas que ahora en buenas motos, carros, aviones, helicópteros? Sí. ¿Es que Salvador ahorita está prosperando? Sí, es que mis tiendas ahí. Ha mejorado bastante. Hoy sí podemos decir, somos orgullosos. ¿Es que te piensas que todos los soldados que pasaron allí son de los que andan aquí afuera? No, eso no. No, eso no es cuela. Oye, curiosito, dicen que ahora... Esto a comparación de lo que hay, digamos que es un... De lo que viste ahorita es un 10% tal vez. 10% la fuerza armada es más grande. Sí, no es nada lo de ahorita. Yo creí esta... Yo creí esta... Yo creí esta información ahorita que... Los militares se fueron para el estadio y ya va a estar... Yo les estoy haciendo un show para... ¿Nomás solo para...? ¿Para militares? Sí. No, solo para buque. Ah, puede ser, puede ser. ¿Quiénes? No, señor, lo que aprendí que no... Pero para el estadio iban todos los militares. No, no los soldados, sino que hay militares ahí. Que hay más... Hay coroneles. Nada más. Hasta hoy supe que hay... Yo creí que solo soldados... Ajá, hasta hoy supe que hay fuerza naval aquí en el... Ah, sí, sí, hay. Y bien equipados. Nada más, si yo solo soldados creí que habían en el Salvador. No, si hay caballería, hay artillería, hay fuerzas especiales, hay... Tiene un montón de departamentos. ¿Tiene? Sí, sí, de todo. Algo que sí le admiró a usted, yo sé que algo que le admiró. ¿Qué sí? Es que estaban bien vestiditas y cosiendo los uniformes. Ah, sí, no sabía que preparaban su propio uniforme. Yo pensé que los compraban. Sí, las botas. Yo pensé que los compraban, pero ya vi que no. El coste de corona, el coste de corona. Vaya, chicos, el coste de corona de invierno. Cinco por el dólar. Ah, está bien, dime. Cinco por el dólar. ¿Y esto? Son treinta por un dólar. Ah, pues deme treinta mejor. Cinco por el dólar. Me dice, ¿cómo son, señores? Cinco por dos. Ah, puso los dos dólares para mí. Él le había dado más para... Ya, tal vez yo que le dé dos coras y dos coras. A lo mejor los dos me va a dar y... Para que pruebe de ambos. Chaco, ¿por qué me lo cambié? Uno de esos. Hija, aquí se lo cambia a ella con diez dólares. Ajá. Ajá, para todos. ¿Y dónde vas y te lo cambia? Ah, 10, 20. Son cincuenta. Desde la mañana lo quiero cambiar. ¿Para usted que se le gasta diecinueve dólares y se lo cambia? De estas cinco por el dólar y de estas tres. Deme, de estos treinta. ¿De cuáles? Cuando es un coteo de invierno. Es un nacido. Es un nacido. Buenas ayes, Reyla. Ahí lo voy a probar. Échale el sopa. Un dólar de esos, por favor. Chaco, ¿no estás? No, de los míos. Juan Verdes. Chaco, tenemos que irnos ya. Ya tardísimo. Ah, ¿y usted que tiene ganas? Sí, sí, sí. Yo quería comprar también, pero mucho tiempo. Miren, en todos los gordos está cerrado, dicen. Está cerrado. Ah, cierto. Porque están marchando. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Ahí tostada, mira ahí tostada, ve. Esta es la única opción que tenemos, que nos vayamos aquí por la libertad, salir abajo. Váigalo aquel. Es que hay una nota que quiere ir a la playa. Y también la libertad es la que está cerrada. Vamos por uno de todos. No, porque nos vamos a ir aquí por la zona alta. Por otro pico, vámonos. Y ahí no hay escuela. Vamos por los túneles y luego pasamos a comer el tunco. Ah, en el pasado. Unas pescaditas por ahí. Hasta allá está el micro, mira. Claro. Hasta allá está. Vamos a ver, vamos a ver. Qué más le gustó ver si Sarai fue de Rambo Cartier la primera vez que viene a un desfile de Zapador. Sí, a mí me gustó los desfiles de los militares y de la fuerza naval, de la fuerza, todo eso, que tiene fuerza. A mí me encantó todo el ejército. Ajá, eso me encantó. Me encantó que me entrevistaran, que me tomaran fotos con el presidente. Y especialmente que sigue el presidente con el ministro. Eso es lo que más me encantó. Pregunta, el próximo año, si yo no presto vida, vamos a ir a... ¡Adiós! 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 Si yo no presto vida, vendríamos a San Salvador y iríamos a su zona de cara sucia. ¡No, San Salvador! ¡Adiós! 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 ¿Sabes que es lo mejor? Que como los años anteriores había cuarentena y ese año ya no hay, es como que todo se escumió. ¡Ah, no! La seguridad es lo más importante. Miren, si piensas que antes tal vez daba miedo porque tanto podías dar tu teléfono así y de repente ya nada. ¡Adiós! ¡Claro que sí! ¿Por qué no nos habló usted? ¡Qué emoción! ¿Por qué no nos habló usted? ¡Qué emoción! ¿Por qué no nos habló usted? ¡Mira a Alejandra, está buena bien! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Tal vez el... ¡Tal vez el novio! ¡Há, ok, ok! ¡Miren como le decía! Para mí esta es la primera vez que vengo a San Salvador a ver un desfile en toda la fuerza. solo lo veía en tele cuando lo veía en mi abuelo cuando pasaban los aviones y todo eso pero ya verlo así personalmente y salimos en las portales adiós adiós chicas y las cuentas del gobierno y les aseguro que Nayib Bukele va a dar nuestra foto con el ministro y todo el propio compartió subió la foto de nosotros cuando estamos guardiando con la bandera así y en Twitter la subió Nayib Bukele como han cambiado pobretones cuando nosotros son lástima que hablen la cara de esa la vez y sale por un lado y yo no salí no, no la que mira más clarita de todas lo que hay que ver si no hay como por ejemplo un autoguitos o algo así como un chori, chori, panes chori en el camino ¿qué pasa? es que aquí está muy lleno vaya chivo en el camino pero tenemos que encontrar algo que sea así ¿qué cosa? foto, foto, foto los software son rápidos pero software sí es rápido vaya ¿cómo se dice software? software en China rápido a ver gracias 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 hay un gusto aquí en la tecno y lo malo que el micro aquí está ¿qué comemos en el camino? que sea así rápido porque no hay tiempo para pasar a un restaurante cuidado, cuidado, cuidado una tortita una hamburguesa una hotel de La Gasolinera un drive-tune chori foto, 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 foto es un libro es un libro foto, 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 foto ¿es tuyo? sí ah hagan los dos ¿quiere uno así? regalenme uno ja 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 muchas veces muchas veces muchas veces pero a mí no va a costar ¿para que no? una del de Pergue vaya una del de Pergue vaya vaya una de esa ¿qué dice ella? una de esa una de esa si tuviéramos tiempo no fuéramos caminando todo esto de acá mire si tuviéramos tiempo pero ya no hay tiempo al centro de salvador yo les recomiendo eso claro que si hombre como que no foto 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 chicos y muchachos venite hija aquí ven mi amor yo la tengo negra qué bendición verdad muchas fotos gracias muchas gracias por ahí está con la otra van ayer y entonces no es que tiene que ser algo que sea rápido pues sí pero pensamos que para pasar un solo al lugar pero en el centro no 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 es rápida la pisa tiene que tratar que me quince minutos solo los dos de la calle quiero ver que más que más que más rápido fuego picadito en la casa también es rápida no no podemos aguantar tanto tenemos que cuidarlo carne asada o algo así quiero ver quiero ver que la pupusa pupusa también fruta mejor entonces y quién tiene hambre pues también dulcitos pero lo importante regresar en el próximo año vale la madrugada vale vale la pena pero y la escritora por eso ahora No se iba a recoger, dijo el coche. ¡Vuelen, vuelen, vuelen!